Hemos viajado a Japón para la Vita Urban Classic, somos máximos favoritos, Juan Guillermo, Rodríguez o Martínez Soria, aún así, ya no podemos ir con ninguno, esa es la clave, o mucho Duarte, o mucho Duarte, pues Duarte. 71, 71, hombre, ya lo ha subido, y lo vamos a dejar fuera, eran cuatro puntos, no hay como, el día 15 voy a ver si me dan más puntos, porque no sé si, cómo funciona eso de las negociaciones. Y nada, vamos a hablar con la T. Paramos, 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 atacamos. Paramos, aceleración lo que tiene aquí Duarte. Pero bueno, ahora ya es mantener un rimillo en estas constantes colinitas, el petillo. Le gusta aquí al pelotón. Pero bueno, el resto es que son favoritos no le voy a dejar. En este me van a salir aquí uno de cada equipo o algo así. A ver qué equipos son. Japoneses un montón, indoneses un tailandés. Malayotaringano. El sapura también es medio bueno, pero no trae aquí a prácticamente nadie. Utsumiya. Shimano. La tiene aquí como gorras, no hay destacables tampoco. Bueno. Lo dicho, igual me parece que al tener aquí atentos favoritos, no sé yo si van a tirar del pelotón demasiado. Pero bueno, parece que algo sí. Duarte vuelve a intentar. Creo que ahí se ponen... A Duarte no le gusta el pelotón que se escape. Este es el pelotón corriendo a los sapias. No le gusta el pelotón. A ver. A ver. Calma, calma Chicha. Gracias. 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 Una vez que suban a este propulsorio Vamos por aquí, mandaremos A ver, esta aquí, es la de primeras Arris Y León Juan Rodríguez en este rato León salía, no hemos puesto como líder, pero sería favorito Por defecto, lo hemos dejado así, porque tenía más o menos buena forma Pero con este menos 2, bueno, tampoco le afecta demasiado La B, con la energía, resistencia, no es un mejor día La B, con la energía, solo En el agua ya viene, 12 minutos, esto es una castaña pilonga que hace, me tienen, cada equipo tiene un tío, pero yo creo ahí adelante, así que habrá que tirar. Con res y con duerte, y hazles como sea. No hay más tirar, parece ser. Gracias. 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 Bueno, ya que somos tantos vamos a ponerlo a 80. ¡Gracias! No me había dado cuenta, mira, estoy comentando, podría comentar la distancia, 12 minutos, 110 kilómetros. Tiran también unos compis. Esto pinta bastante mal. Vamos dejando atrás a la gente. Vemos que queda por agua. Bueno, se va reduciendo la distancia. Hay mis escapados, pero no sé si conseguiremos algo productivo aquí. Hay. Háten que el reis. Háten que el reis. El reis. Háten que el reis. Háten que el reis. A guardarte. Primero el gel. Y Leon, mira, lo siento que es el favorito y toda la pesca, pero no va a tocar. 5-14, 44 kilómetros. Bueno, depende del ritmo que sigamos manteniendo, esto puede salir de una manera u otra. La moto tira. Dos equipos, el chino y uno japonés que están ayudando un poco. Háten que el reis. Otro 19 Un poquito más de punta 4 minutos más o menos Trabajar más y más y más Quedan 47 en el pelotón Con este ritmo sabroso Aquí nos han bigoteado un poquito 85 De cañac En el guión Tú puedes 37 Mira, adelante también están tirando ahora Algo muy difícil Es llegar, pero bueno El paraleón El paraleón Bien, no puede más Vamos con Martínez Soria A 90 Todavía 2 minutos 20 Es imposible Ya recuperarlo Qué tan solitario que si no Este tío Un poquito más Vale Dime Un poquito más A 90 Un poquito más de la máxima A 90 de la máxima Tira Martínez Soledad. Se hubiera una manera asestada, a ver si no va a ser. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo se ha metido esa manera? ¿Como se ha metido? ¿De acuerdo? Y ahí un minutito de más, también, no nos hemos dado cuenta, eran 12 minutos y pico y a 110, es un minuto cada 10, más o menos, se puede así calcular, Sprint, Vinta Rodríguez, Vinta Martínez, Sobia, bueno, enhorabuena, Barfus, Ali, 19 de amor, creo que no se vamos a dar, vamos a . y nos vemos en el próximo video. 3, 4 bueno, ya primero bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo capítulo